Muy buenas tardes compañeros en estudios, así es, nos encontramos desde las instalaciones del batallón Nueva Granada, más exactamente en el distrito número 34, porque hasta ahora la unidad de víctimas y el ejército nacional realiza la primera entrega de libretas militares y me encuentro con el comandante del distrito quien nos tiene más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco el espacio publicitar, un saludo especial a todos los barranqueños. El día de hoy vamos a hacer una entrega de 70 libretas digitales a los ciudadanos que hacen parte del programa de ley de víctimas. Se realizó esta actividad con Alcaldía y obviamente se hizo esta articulación con CRAP, las oficinas de ley de víctimas, para iniciar con este proceso, ya llevamos más o menos un mes trabajando en esto, citándose a los ciudadanos, adjuntando la documentación y pues la idea es poderles dar la oportunidad de que tengan su libreta digital y tengan la oportunidad pues igualmente de poder conseguir empleo y definir su situación militar, que es lo más importante. Comandante, nos comenta que son 70 las que se van a entregar el día de hoy. ¿Se tiene programada otra entrega? Sí, claro que sí. Nosotros continuamos con el trabajo, se sigue en articulación con el comando de reclutamiento, donde nos expiden los oficios, donde vienen todos estos ciudadanos y en el año se continúa y se continúa. Nosotros hacemos las definiciones y posterior a eso pues realizamos ya la entrega de estas libretas digitales a todos los ciudadanos. ¿Cuál es la invitación por parte del Ejército Nacional? Bueno, la invitación es a todos los varones colombianos que estén en condición de víctimas, sí, por desplazamiento, bueno, cantidad de cosas, hacer la presentación en el Distrito Militar, acercarse a la oficina más cercana de ley de víctimas y iniciar con su proceso, para que nosotros podamos definir su situación militar y con ello pues puedan tener más oportunidad de trabajo y las situaciones que tienen consigo. Bueno, esta es la invitación que se registra aquí en el Distrito Número 34 del Batallón Nueva Granada, así que si usted hace parte de esta población víctima, se puede acercar a alguna de las oficinas para definir su situación militar. Con la cámara de Osman Setuain, un informe para Enlace Noticias, informó Kelly Blanco.